¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson, en Arizona? Yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? ¿Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson? Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de un gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? ¿Rápido, tenemos algún voluntario? No, yo les digo, un millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca. Un millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender un millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto. Entonces, la logística es de punto de venta. La logística es de punto de venta. Gracias.